Lastimados y al hablar de heridos y Lastimados escúchenme no estoy hablando Que usted vino a la iglesia y alguien lo Lastima no estoy hablando de eso si no Estoy hablando de eso de que está hablando Pastor estoy hablando de las heridas de La vida estoy hablando de las heridas que Se provocan durante la vida y que a veces Eso nos hace no vivir una vida plena como Dios quiere hay creyentes que le Entregan el corazón a Jesús escuche hay Creyentes que le entregan el corazón a Jesús para que los perdone pero no le Entregan sus heridas para que la sane Y yo creo que cuando venimos delante de Dios hay que entregarle todo Ahí va otra vez yo creo que cuando Venimos delante de Dios hay que entregarle Todo para ser verdaderamente libres porque Hay creyentes que están heridos por algo Que les sucedió o porque no decirlo También porque algo que les pasó en la Iglesia pero la verdad es que poco Ministramos una sanidad interior poco Ministramos una sanidad de heridas hay Algo en la vida del creyente que a veces No nos deja ser plenos y cuando por Ejemplo leemos Isaías 61 nos damos Cuenta que el Señor no solamente vino a Sanar enfermedades físicas no solamente Vino a perdonar pecados sino también vino a Sanar un área emocional es más mire así Lo dice Isaías 61 poquito no más para Arriba poquito perito bien poquito Escuche esto el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí escuche que Interesante cosa porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas a ver A quienes Que buenas nuevas necesitará un abatido Es más alguien me puede decir aquí que Es un abatido Quiero que la iglesia participe a ver Perdón Una persona quebrantada triste alguien más A los abatidos Yo pregunto Porque el Señor tiene que sanar a los Abatidos que acaso como nos han enseñado El Señor no más vino a perdonar pecados Y a sanar enfermedades no 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 porque Ahí va yo creo que el Señor busca Creyentes plenos Va de nuevo yo creo que Dios busca Creyentes plenos que la plenitud de Dios Se vea reflejada en nuestra vida y la Única manera en que la plenitud de Dios Se puede ver reflejada en nuestra vida es A través de que el Señor sane nuestro Interior me ha enviado a predicar buenas Nuevas a los abatidos ahora antes de Continuar espero que usted haya visto Esto escuche Recibió una unción Un poder Para sanar las heridas del corazón Eso quiere decir Ahí va Que no es cualquier cosa La iglesia me está siguiendo O sea no es cualquier cosa Que una persona esté herida no es cualquier Cosa Porque el Señor dijo He recibido una unción Para eso Para traer buenas nuevas a los abatidos Para Vendar A los quebrantados Es decir esos que tienen el corazón Quebrado, destruido, destrozado Aman a Dios Claro que aman a Dios Pero tienen un problema Que su corazón está quebrantado Hecho pedazos Algo o alguien se los destruyó Vienen Aman a Dios Pero no son plenos La idea de Dios esta mañana Es que seamos Plenos Es más déjeme decirle algo Yo ya había terminado el mensaje Que iba a predicar hoy Lo terminé el viernes por la tarde Se pasó la tarde Llegó la noche Me acosté Me dormí Y me desperté el sábado en la mañana Con un pensamiento Él sana las heridas del corazón Y fue tan fuerte Esa palabra en mi corazón Que el sábado en la mañana Me puse a escribir este sermón O sea este sermón nació De algo que amanecí un sábado en la mañana Con una palabra en mi mente Y en mi corazón Diciéndome Él sana los quebrantados de corazón Y dije Señor entonces Quiere decir que el mensaje Que había terminado el viernes Lo hice yo No tú Entonces no hay problema Lo cambio Lo quito Y ahí lo tengo para después Como decimos en el En el argot De predicadores Ahí tengo parque guardado Pero escuche Que importante Es que el Señor Quiere creyentes Plenos Él no solamente vino Para darle buenas nuevas A los abatidos También vino a vendar A los quebrantados de A publicar libertad A los cautivos Ahí va Y a los Ahí va Entonces cautivos y presos Son dos cosas diferentes Va de nuevo Cautivos y presos Son dos cosas diferentes Él dijo yo vine para A publicar libertad A los que están cautivos Y a los presos Apertura A proclamar el año De la buena Voluntad De Jehová Porque quiero decirle algo Mi hermano Dios tiene buena voluntad Para con usted Va de nuevo Dios tiene buena voluntad Para con usted Porque Él vino a publicar Buenas nuevas A publicar el año agradable Del Señor Y el día de la venganza Del Dios nuestro A consolar A todos los enlutados A todos los que tienen dolor A ordenar Escuche Él vino a ordenar Que a los Que a los afligidos De Sion Se les dé Gloria El lugar Mire que importante Él vino a ordenar Cosas Que tienen que ver Con las emociones Con el corazón Con los sentimientos Con las heridas Él dijo Ya es tiempo Y vengo a ordenar Que a los afligidos De Sion Se les dé Gloria En lugar de Para los que no saben Cuando una persona Estaba pasando Por dolor Por angustia Se tiraban en saco En ceniza Y en silicio Porque era Era una humillación Para que Dios Los escuchara Por lo que ellos Estaban viviendo Pero imagínense Lo que dice El profeta Isaías Que el Señor Vino para ordenar Que a los afligidos De Sion Se les dé En lugar de En otras palabras Que no se llenaran De ceniza Porque se llenaban De ceniza Todo su cuerpo Dice Dios No, yo no vine A que te sacrifiques Más Vine a darte Gloria A decirte Que te quiero sano No solamente Físicamente Sino también Sano Espiritualmente Olio de gozo En lugar de Como Dios Te quiere Como Dios Te quiere Dígale El amargoso Que tiene al lado Así te quiere Dios Dios te quiere Gozoso Y luego dice Manto En lugar De Él Dígame Si Dios No está Preocupado Por nuestra Sanidad Interior Dígame Si a Dios No le preocupa Sanar Las heridas Que el pueblo Pueda tener En su corazón Que no le ha Dejado ser Pleno Dígame Si Dios No está Preocupado No solamente Porque nuestro Corazón Se ha perdonado Del pecado Sino también Nuestras heridas Espirituales Sean sanadas Para la gloria De su nombre Claro que Dios Está preocupado Por todo eso Y serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria Ahora que ministraba Entonces el Señor Buenas nuevas A los abatidos Vendaba A los quebrantados Libertaba A los cautivos Consolaba A los enlutados Ordenaba A los Que a los Afligidos Un cambio Óleo De gozo En lugar De luto Alegría En lugar De Angustia Y escuche Esto por favor Una de las Puertas Más grandes Que le podemos Abrir a Satanás Es a través De una herida Ya que nuestro corazón Está totalmente Vulnerable A las sugerencias Del enemigo Un creyente Que no Que ha Que está herido Por cualquier Circunstancia De la vida Un cristiano Que vive Herido Mire déjeme Explicarle algo Para irnos Entendiendo Hay creyentes Que de niños O sin ser Creyentes Sus padres Su madre Lo abandonó Viene al Señor El Señor Lo perdona Lo salva Y claro Que es salvo Claro Que es cambiado Claro Que tiene una relación Con Dios Pero hay una herida Que no ha podido Ser cerrada Hay una herida En lo profundo Del corazón Que ese creyente No ha podido Cerrar Y vive angustiado Y casi siempre Casi siempre Reproducimos Lo que vivimos Es decir Casi siempre Cuando ha faltado Papá o mamá En la vida De un creyente Las personas Se alejan Se alejan De otras personas O de sus seres Queridos Porque es una reacción Diga conmigo Una reacción Propia De la herida Que trae el creyente A veces no entendemos Que si Dios Vive con nosotros Si Dios Nos ama Si Dios Nos perdonó Pero hay algo En el interior Que aún no ha sido Sanado Hay heridas Emocionales En nuestra vida Que aún no han sido Cerradas Y por eso No podemos disfrutar La plenitud De nuestra vida Cristiana Por eso Una de las cosas Importantes Que todo creyente Debe de hacer Es No callarse ¿A qué se refiere Pastor? Cuando usted me dice No callarse Es más Y le voy a enseñar Algo Póngame atención A veces nosotros Alguien de pronto Y quiero que sea honesto Alguien de pronto Ha querido tirar La toalla En el camino Del Señor Sea honesto No pasa nada Los demás Díganme ¿Cómo le hacen? Para no batallar Ahí va Escúchenme ¿Y cuántas veces Le has abierto Tu corazón A Dios Y se lo has dicho Tal como es ¿Cuántas veces Tú has sido Delante de Señor Sabes que Ya no puedo Ya no tengo Ganas Ya no quiero Ya no Señor Ya me cansé Difícilmente Le vamos a decir Estas palabras A Dios ¿Por qué? Porque sentimos Que Él nos va a decir Inútil No sirves Para nada Cuando Dios Está esperando Esas palabras Para darnos Sus fuerzas En nuestra vida A veces No hemos entendido Que Dios espera No creyentes Que aparenten Fuerza Sino le voy a decir Algo importante Dios está esperando Creyentes Que le demuestren Su fragilidad Para Él Para Él Hacerte fuerte ¿Alguien me está Escuchando? Sí o sea Dios está esperando Que tú le digas La verdad La fragilidad Que hay en tu corazón ¿Para qué? Para que Él te haga fuerte Para que Él te ayude Pero nosotros Difícilmente Vamos a ir Delante de Dios Y le va Señor ¿Sabes qué? Ya no quiero Saber nada Señor Ya no aguanto Ya no tolero Ya no Difícilmente ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado Que usted debe de soportar Todo Que aunque es correcto Soportar Es correcto Pero también Nuestra humanidad Debe de ser expuesta Delante de Dios ¿Cómo pastor? Jesús lo hizo ¿O qué Jesús no demostró Su humanidad Delante del Padre Cuando le dijo Si es posible Pasa de mí Esta copa Mi alma Está angustiada Hasta la muerte Señor Empezó a sudar Como su sudor Eran como gotas De Imagínese El estrés Al que estaba Sometido Él Le dijo En su humanidad Señor ¿Sabes qué? Ya me estoy Rajando Es tan difícil Lo que voy a hacer Le tuvo que demostrar Su humanidad Y uno de los evangelios Dice que cuando Él terminó de orar Los ángeles Le fortalecía La iglesia Tiene que aprender A enseñarle a Dios La fragilidad Que tenemos Para que su fuerza Y su fortaleza Venga sobre nuestra vida La iglesia No ha aprendido Eso Y eso nos pasa Con las heridas A veces callamos Porque decimos No, no pasa nada Estoy fuerte No pasa nada Conmigo Aquí estoy hermano Y le entramos A todo Pero dentro De tu corazón Tienes un problema El salmista Decía Mientras Mientras callé Se envejecieron Porque las heridas Del alma Te desgastan Y todas aquellas Personas Que en un tiempo Tuvimos heridas Del alma Sabemos que Desgastan Va de nuevo Todos aquellos Que en un tiempo Tuvimos heridas Del alma Sabemos que Desgastan Nos sacaban Nos hunden Es más Hasta te hacen Más viejo Si o no Díganle a la persona Esas arrugas No son de viejo Mientras callé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Es decir Cuando yo Callé Mientras no Le dije Adiós Mientras no Fui delante De Dios Y le dije Señor Me ha Dolido Y vuelvo Al mismo Ejemplo Un hombre O una mujer Adulto Con hijos Que cuando estuvo Niño Lo abandonaron Yo pregunto Cuántas veces Has venido Delante de Dios Y le has dicho Señor Eso me sigue Doliendo Eso sigue Afectando Mi corazón Y mi relación Con las personas Señor Me acuerdo Y me duele Cuántas veces Hemos venido Delante de Dios Para que Él Es más Escúcheme esto Cuántas veces Le hemos expuesto Nuestra herida Para que Él la sane Porque Todo lo que Hacemos Es Escondemos Lo que Nos duele Porque No queremos Vernos frágiles Delante De nadie Pero lo que No nos damos Cuenta Es que Entre más Lo escondamos Más Profunda Se hace La herida Por eso Esta mañana La importancia De sanar Nuestras Emociones Mientras Callas La herida Se hace Más Profunda Más Profunda ¿Por qué? Porque Recordar El dolor Es como Cabar Profundo ¿Por qué? Porque uno Quisiera Sepultar El dolor Lo que Vivió Lo que Le pasó Pero no Nos damos Cuenta Que entre Más Cabemos Más Onda Se hace La herida ¿Por qué Tenemos que Tener Cuidado? Porque La Biblia Dice Esto El apóstol Pablo Le enseñaba A la iglesia Y le decía Para que Satanás No te gane Ventaja Alguna Escucha Iglesia Está aquí Mientras Las heridas No sean Sanadas Satanás Nos va A ganar Ventaja Ahí va Otra vez Mientras Las heridas No sean Sanadas Satanás Nos lleva Ventaja ¿Por qué Pastor? No se ha fijado Que usted Cuando se hace Una herida Es donde Más se golpea O a mí Es el único Que me pasa No Que usted Se hace Una herida Y ahí Y ahí Y va Y ahí Y uno Dice Chihuahua ¿Por qué? Ahí va Escúcheme Satanás Sabe Dónde Ponerte Y cuando Usted Dice Voy a hacer Algo Para el Señor Viene Satanás Y nomás Le Le remueve La herida Le quita La costrita Que se Hace Y otra Vez La herida Queda Expuesta Porque Una herida Que no es Sanada Por Dios Va A permanecer Abierta Por eso Que importante Es cuidar Nuestras Emociones El apóstol Le trataba De enseñar A la iglesia Que Satanás No te gane Ventaja Que no se Aproveche De lo que Vives De lo que Te pasa Es más El salmista También decía Esto Enmudecí Enmudecí Con silencio Me callé A un Respecto De lo Bueno Y se Agravó Mi dolor Se Enardeció Mi corazón Dentro De mí En mi En mi Meditación Se Encendió Fuego Y así Proferí Con Mí En otras Palabras Mientras Yo Callaba Mientras Callé Se Agravó Mi dolor Lo que Hay aquí Y por qué Yo no sé Por qué Nos pasa Eso Ahí va Nos gusta Sufrir Solos Sí A las personas Les gusta Sufrir Solos ¿Cómo es Eso Pastor? Porque La persona En sus Momentos De soledad ¿Y por qué Esto? ¿Y por qué Aquello? ¿Y por qué Para allá? ¿Y por qué Para acá? ¿Y por qué Si yo hice Esto? ¿Y por qué Si yo me Porté Así? ¿Y por qué Yo? Y a la gente Le gusta Dañarse Sola ¿Por qué? Porque la herida Mientras No sea Cerrada Va a seguir Produciendo Dolor Y aunque Pasen Los años Y pasen Los años Si la herida No es expuesta Adelante De Dios Escúcheme Dios no Podrá sanar Algo Que no le Entregas Va de nuevo Dios No podrá sanar Algo Que no le Entregas Para que Dios lo sane Hay que Entregárselo Para que Dios lo sane Hay que Decírselo Para que Dios lo sane Hay que Hacerle saber Al Señor Lo que Siento Que es Lo que Me Pasa Como Estoy En mi Interior Y alguien Dice Pastor Eso no Lo puedo Hacer Delante De Dios Pero es Lo que Dios Quiere A veces La iglesia Tiene Que Aprender A que Delante De Dios Vamos Con toda Confianza Hebreos 12 15 Dice Esto Mirad Bien No sea Que Alguno Deje De Alcanzar La Gracia De Dios Que Brotando Alguna Que Brotando Alguna Raíz De Amargura Os Estorbe Y por Ella Muchos Sean Contaminados La Raíz De Amargura No es Otra Cosa Más Queridas No Arregladas Cosas En el Corazón No Arregladas Situaciones En la Vida No Arregladas Toda Amargura Del Corazón Viene De Ahí De Cosas Que No Han Sido Arregladas En Nuestro Interior Por Ejemplo Usted Ha Escuchado Una Persona Que Dice Sabes Que Una Vez Alguien Me Humilló Y No Voy A Permitir Jamás Que Nadie Me Vuelva A Humillar Y Se Comporta De Una Manera Agresiva Violenta Y Que Usted Dice Con Esa Persona Ni Te Metas No Con Esa Persona Ni Te Meta Ha Conocido Alguien Así Porque ¿Por ¿Por qué Reaccionó Así Porque Lo Humillaron No Porque La Humillación Causó Una Y La Herida Te Hace Reaccionar De Maneras Incorrectas Es Cuando Uno Tiene Que Venir Delante De Dios Y Decirle Señor Es Señor Tal Persona Me Hizo Sacar De Mis Quicios Estoy Enojado No Sé Qué Quisiera Hacerle ¿Se Atrevería Usted A Decirle Eso Al Señor Porque No Me Va Ocultar Que A Veces Eso No Hay Aquí En El No No Le Ha He He Alguien Algo Que Usted Dice Quisiera Si O No Va Otra Vez Alguien Le Ha He 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 Se Lo Ha Dicho Dios Se Se Ha Dicho A Dios Ay Pastor Como Se Que Yo Voy Delante De Dios Señor Quisiera Matar A Eso Como Cree Señor Que Yo Voy Delante De Dios Y Le Voy A Señor Ya No Lo Quiero Ver Por Favor Haz Todo Lo Posible Para Que Tu Espíritu Santo Lo Desvíe De Mi Vista Que Ya No Lo Vuelva A ver Y Me Lo Vuelva a Tapar Por Señor Señor Yo Pregunto Que Tiene De Malo Que Yo Vaya Delante De Dios Y Le Exprese Algo Para Que Él Me Ayude A Sanarlo Porque Mientras Usted No Le Diga A Dios Lo Que Hay Aquí Él No Lo Va A Poder Ayudar La Gente Quiere Esconder Sus Heridas Dentro Del Cristianismo No Pastor Como No 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 Hermano Yo te Perdono Dios Te Bendiga Que El Señor Te Bendiga Abundantemente Pero Por Dentro Ojalá Y Te Mueras Señor Tú Me Mandaste Lo Bendigo Señor Próspéralo Próspéralo Pero En El Infierno Padre Porque A veces Las Palabras No Concuerdan Con El Corazón A veces Las Palabras No Concuerdan Con El Corazón Escúcheme Y Aunque El Corazón Este Herido Y Quiera Algo Malo Tenemos Que Presentarlo Delante De Dios Para Que Él Lo Sane Porque Unas Palabras De Te Bendigo Hermano Te Bendigo Hermano No Cambian Lo Que Hay En Su Corazón Ahí va Una Bendición Con Un Corazón Malo No Cambia Nada Ni Te Hace Más Cristiano Ni Más Creyente Ni Que Dios Te Ame Más Te Engañas Respiren Para 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 Saber Que Están Vivos Por Favor Porque Hoy Estoy Hablando De Sanar Las Heridas Del Corazón Y Para Hacerlo Necesitamos Exponer Nuestra Humanidad Delante De Dios Y Decirle A Dios Lo Frágil Que Soy Si A veces Yo Quisiera Dejar Todo Y Abandonar Todo Y A veces Tengo Que Ir Delante De Dios Y Decirle Señor Ya No Aguanto Que Hago Ya No Quiero Es Más Ya No Puedo No Tengo Ánimos Que Hago Señor Y Cuando Yo Me He Dado Cuenta Que Cuando Expongo Mi Humanidad Él Pone Su Gracia Y Su Fortaleza Pero A veces Nosotros Nosotros No Queremos Vernos Vulnerables Escúcheme Escúcheme Iglesia No Sea Vulnerable Ante El Diablo No Sea Vulnerable Ante El Mundo Pero Ante Dios Sea Todo Lo Vulnerable Que Usted Pueda Ser Porque Él Nos Conoce Alguien Está Aquí A veces La iglesia La iglesia Pretende Pretende O No Quiere Ser Vulnerable Delante De Dios Pero Es Lo Mejor La Palabra Raíz De Amargura Quiere Decir Veneno Amargo También Quiere Decir Perforar Se Perfora Algo Una Punzada Un Piquete Algo Y Vivimos De Esa Manera Vivimos Envenenados Porque Hay una Herida Que No Puede Sanarse Vivimos Amargados Porque Hay Algo Que Nos Produce O Que No Nos Deja Ser Completamente Libres El Salmista Parece Que Lo Tuvo Tuvo Una Vida Difícil Mire Lo Que Dice El Salmo 88 34 Porque Mi Alma Está Hastiada De males Y Mi Vida Cercana A la Muerte Soy Contado Entre Los Que Descienden Al Sepulcro Soy Como Un Hombre Sin Fuerza Ese Hombre Guerrero Que Mató A Goliat Ese Hombre Que Destrozaba Los Ejércitos Enemigos Ese Hombre Que Aparentaba Una Fortaleza Increíble Por Dentro Estaba Destrozado Si Ahí va Ahí va Escúcheme Iglesia Iglesia Está Aquí Ese Hombre Fuerte Guerrero Increíble Llamado David Que Todos Los Ejércitos Le Tenían Pavor Porque Dios Estaba Con Él Escuche Dentro De su Alma Tenía Heridas Profundas Tal Es Así Escúcheme Que Fue El Mejor Rey Pero El Peor Padre Por Un Lado La Vida Espiritual Exitosa Por Eso Ahí Le Va El Hecho De Que La Vida Espiritual Sea Exitosa No Es Sinónimo De Nada David Tenía Una Vida Espiritual Exitosa Pero En Casa Era Un Fracaso Ahí va Como Esposo Era Pésimo No Lo Digo Yo Se Se Acuerdan Cuando Aquel Se Desnudó Y Brincaba Porque El Arca De Dios Iba A Ser Puesta En Jerusalén Se Acuerdan Y Se Acuerdan Que Mical Lo Vio De Lejos Desde Arriba Del Terrado Y La Pregunta Es ¿Por qué David Danzó Solo? ¿Por qué No Estaba Mical Con Él Que Es La Que Debería De Estar Si La Mujer Hizo Algo Malo Al Al Decirle Lo Que Le Dijo Pero Él Fue El Culpable De Muchas Cosas Él Mudeció El Palenque ¿Por qué? Porque La vida Espiritual Estaba Por Acá Pero La Vida Física Familiar Era Un Desastre ¿Por qué Pastor? ¿Por qué? Por Las Le Quiero Preguntar Algo No Levante La Mano Ni Dígame Nada No Diga Nada Que Ese Mudo Estatua Usted Viene Aquí A la Iglesia Levanta Las Manos Adora Al Señor Todo Que Bueno Gracias a Dios Pero ¿Cómo Está Su Casa Y Su Matrimonio Será 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 La Casa La Familia Los Hijos Todo Se Maneja En base A Heridas Voy a poner Un ejemplo Así me Trataron A mí Así Te voy A tratar A ti Cállate La Boca ¿Le suena Algo? ¿Le suena Algo? Porque Esa Persona Está Tratando No Con El Amor Sino Con La Herida Y Hay Heridas Emocionales En Nuestra Vida Que Vienen A Nuestro Corazón Y No Nos Dejan Avanzar Miren Lo Que Dice El Salmista El Escarnio Ha Quebrantado Mi Corazón Y Estoy Acongojado Esperé Quien Se Compadeciese De Mí Y No Y Consoladores Y Ninguno Porque Así es La Persona Que Está Herida No Encontrará Consuelo Las Palabras Escuche Hay Heridas Que No Necesitan Palabras Necesitan La Intervención De Dios Hay Situaciones En La Vida Que Por Más Que Este Pastor Te Aconseje Ore Por Ti Te Ministre No Van A Ser Sanadas Hasta Que Las Expongas Delante De Dios Por Eso Que Bueno Es Cuando Aprendemos A Ir Delante De Dios Con Nuestra Humanidad Y Decirle A Dios Lo Que De Verdad Nos Pasa Pero No Hemos Aprendido Eso Mi Corazón Está Herido Y Seco Como La Hierba Escuche Lo Que Dice Por Lo Cual Me Olvidó De Comer Mi Pan Por La Voz De Mi Gemido Mis Huesos Se Han Pegado A Mi Si Se Lo Puede Imaginar Cómo Estaba Ese Hombre Le Entregó El Corazón A Dios Porque Dios Habló De Él Y Dijo Este Hombre He Encontrado Un Hombre Conforme A Mi Escuche Escuche He Encontrado Un Hombre Conforme A Mi Corazón Y David Le Entregó El Corazón Pero Nunca Le Entregó Las Heridas La Iglesia Necesita Aprender A Ir Delante De Dios Y Exponerle Sus Heridas Lo Que Te Ha Dolido Lo Que Te Ha Dolido Por Años Por Meses Quizás Y Decirle Al Señor Y Abrir El Corazón Para Que El Espíritu Santo Ponga Su Bálsamo Sobre Tu Herida Y Pueda Ser Sanada Pero De Pronto Nosotros No Queremos Exponer Esa Parte En Nuestra Vida El Salmista Decía Afligido Estoy En Gran Manera Vivifica Me El libro De Los Salmos Constantemente David Estaba En Esa Situación De Heridas Las Heridas Nos Enseñan A Madurar Escuche O Nos Enseñan A Odiar Todo Depende De La Condición Del Corazón Afectado Va De Nuevo Las Heridas Nos Enseñan A Madurar O Nos Enseñan A Odiar Todo Depende De La Condición Del Corazón Afectado Una Herida Te puede Hacer Mejor Persona Cuando Dios La Sana Pero Una Herida Te puede Hacer La Peor Persona Si Dios No La Sana Se Lo Quiero Repetir Una Herida Sanada Por Dios Te Puede Hacer Mejor Persona Pero Una Herida No Sanada Te Puede Hacer La Peor Persona Por Eso Es Cuando Nosotros La Iglesia Tenemos Que Recapacitar En Muchas Cosas Escuche Esto Y Se Levantó Ana Después De Haber Comido Y Bebido En Silo Y Mientras El Sacerdote Elí Estaba Sentado En Una Silla Junto A Un Pilar Del Templo De Jehová Ella Con Ella Con No Dígalo Ella Con Fue La Primera Vez Escuche Esto La Biblia No Dicen Cuánto Tiempo Años Meses Pero La Biblia Dice Que Por Primera Vez Ana Fue Al Templo Y Que Hizo Le Le Expuso La Herida De Su Corazón Le Expuso Lo Que Le Hacía Estar Triste Amargada Turbada De Espíritu Un Día Dijo ¿Sabes Qué? Voy A ir Delante De Dios Y No Le Voy A Decir No Le Voy A Decir Que Me Sane Le Voy A Decir Lo Que Siento Sabe Usted Que Hay Enfermedades Que No Son Enfermedades Solamente Están Ahí Porque Hay Un Problema No Arreglado En El Corazón Ana Ana Fue Delante De Dios Y Oró Con Y Ella Con Amargura De Espíritu Oró Va Qué Hizo Pero Qué Hizo Le Expuso Su Dolor Y Su Humanidad Señor No Sé Qué Hacer Señor Quisiera Un Hijo Porque Todos Se Burlan De Mi Penina Se Burla De Mi Eso Ha Provocado Un Dolor Porque Siento Como Si Estuviera Siendo Señalada Por La Sociedad Porque No Tengo Un Hijo Señor Mírame Aquí Estoy Con Amargura De Espíritu Porque No Puedo Señor Ayúdame Y Cuando La Herida Fue Expuesta Delante De Dios Él Humano Precioso Y La Sanó La Iglesia Tiene Que Aprender Nosotros Tenemos Que Aprender Es Más El Liderazgo Yo Como Pastor Tengo Que Aprender A Ir Delante De Dios Y Exponerle Mis Momentos Críticos Que Todos Tenemos No Os Hagáis Todos Tenemos Momentos Críticos Que Si No Los Exponemos Delante De Dios Vamos A Vivir Heridos Y Lastimados Le Entregamos A Dios Nuestro Corazón Para Que Nos Perdone Pero No Le Damos Nuestras Heridas Para Que Las Sane Es Increíble Porque Si usted Revisa Santiago 4 1 Ahí Lo Dice Eso De Donde Vienen Las Guerras Y Los Pleitos Entre No Es De Vuestras No Es De Vuestras Las Cuales Combaten En Vuestros Miren lo Que Dice Dios De Donde Vienen Los Problemas De Donde Vienen Las Situaciones De Donde Vienen Los Pleitos Familiares De Donde Vienen Los Pleitos Entre Los Hermanos De Donde Vienen Los Pleitos En Los Trabajos Con Los Jefes De Donde Vienen Los Pleitos Entre Las Personas De Donde No Es De Vuestras Las Cuales Que Que Es Un Combate Una Guerra La Herida Dice Destrúyelo La Misericordia Dice Perdónalo Y La Herida Dice Húndelo Y La Palabra Dice Ten Misericordia Por eso Las Heridas Combaten Dentro De Nosotros Y El Apóstol Pablo Le Decía Sabes Sabes Por Que Vives Así Porque Las Heridas Están Combatiendo Dentro De Ti Y Hay Un Impulso Increíble Dentro De Tu Vida Porque Porque La Herida Está Hablando Por Ti Sabe Usted Iglesia Que Las Heridas Hablan A veces Por Nosotros Sabe Usted Que A veces Las Heridas Toma Nuestra Boca Alguien Alguna Vez En Algún Momento Ha Dicho Palabras Que Después Se Arrepintió De Decirlas Si o No Levante La Mano Porque Que Nos Dominó Que Nos Dominó La Herida No Hablaste Tú Habló Tu Herida Habló Tu Dolor Habló Tu Tristeza Habló Tu Amargura Esto Esto Fue Lo Habló De Ti Tomó Tu Boca Y Habló Escúcheme Escúcheme Y Esas Palabras Son Palabras Que A veces Duelen Más Que Un Golpe Ahora Imagínese Cuando La Herida Toma Nuestro Corazón Que Impresionante Por Eso Santiago Le Deseñaba A La Iglesia Ustedes Tienen Un Problem Porque Ustedes Están Heridos Y No Han Querido Que Dios Lo Sane Y Mientras Tú No Quieras Que Dios Te Sane Escúcheme Esto No Le Va A Tener Confianza A Nadie Porque Una Persona Que Fue Lastimada En La Confianza Difícilmente Vuelve A Tenerle Confianza A Es Más Perdón Por Lo Que Voy A Una Mujer O Un Hombre Que Se Divorcia Le Fue Mal Que Dice Que Dice El Hombre Todas Son Iguales Y Todas Son Iguales Que Dice Ella Todos Son Iguales Todos Son Iguales No Por Eso Muchas Personas Que Se Divorcian Prefieren Vivir En Unión Libre Porque Como Viven Tras Una Herida Dicen Así A la Hora Que Quiero Porque Porque No Me Van A Volver A Hacer Lo Que Hicieron Hay Una Herida Una Una Herida En El Corazón Que La Gente No Entiende Lo Que Es El Apóstol Pablo Le Enseñaba A la Iglesia De Tesalónica Y El mismo Dios De Paz O Santifique Por Qué Iglesia Por Qué No No Quiero Que Lo Diga Por Qué Dios No Solamente Está Interesado En Tu Espíritu En Tu Corazón Dios También Está Interesado En Tus Emociones Va De Nuevo Iglesia Porque Esta Mañana Yo Quiero Mandarlos Con Ese Sermón A Sus Hogares Dios No Solamente Está Interesado En Tu Espíritu También Está Interesado En Tus Emociones Por Eso Dice La Biblia Que Dios Nos Quiere Santificar Por Completo Todo Nuestro Sanadas Pero Cómo Van A Ser Sanadas Si No Se Las Exponemos Delante De Dios Por Eso Jeremías Dios Le Decía Jeremías Algo Tan Impresionante Yo Haré Venir Sanidad Para Ti Y Sanaré Voy A Sanar Tus Heridas Le Decía El Pueblo De Israel Voy A Sanar Esas Heridas Que Hay En Tu Corazón Y Ahí Le Va Saben Cuáles Eran Esas Heridas Cuántos Se Acuerdan Cuando El Pueblo De Israel Era Sacado Y Fueron A Parar En Las Cavernas En Las Cuevas En Lugares Fortificados Se Le Aparece El Ángel De Jehová Gedeón Y Le Dice Jehová Está Contigo Varón Esforzado Y Valiente Y Donde Está El Dios Que Nos Contaron Nuestros Padres A Ver Donde Está Estoy Sacudiendo El Trigo Para Esconderlo Y No Me Lo Robe Ni Tener Que Darle A Mi Familia De Comer A Ver Donde Está El Dios Del Que Nos Hablaron Donde Están Las Maravillas Que Nos Decían Que Ese Dios Hacía Pregunta Tenía Una Herida Estaba Desconfiando De Dios Yo Haré Venir Sanidad Para Ti Pero Sanaré Esas Heridas Sanaré Esas Heridas Que Vinieron A Tu Vida Y Te Voy A Sanar Porque Te Quiero Hacer Un Mejor Creyente Una Mejor Persona Hay Personas Que Después De Un Evento Que Les Trajo Un Dolor Si Un Dolor Cambiaron Para Mal Si Hay 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 Personas Que Sufrieron Un Evento Trágico Y Esa Herida Les Resultó Para Mal ¿Por qué? Porque Cambiaron Principios Buenos Pensamientos Buenas Actitudes Las Cambiaron ¿Por qué? Porque La Herida Les Provocó Algo Y No Fueron Delante De Dios Para Decirle Señor Me Está Pasando Esto Porque Cuando Uno Lo Dice Dios No Sana Por Eso Quiero Decirle Esta Mañana ¿Cuáles Son Tus Heridas? Alguien Te Traicionó Te Abandonaron Pastor Pastor No Sé Ni Cómo Se Llama Mi Papá No Sé Si Tu Ve No Se Si Tu Ve No Se Quién Fue Mi Mamá Me Abandonaron Pastor O Me Abandonó Papá Me Abandonó Mamá Pastor No Sé Nada Crecí Solo Y Ahora Amas A Dios Sirves A Dios Buscas A Dios Pero Hay Una Herida Que Necesita Ser Sanada Por Dios Si Alguien No Pastor Yo Ya No Confío En Nadie Estás Mal Está Hablando Tu Herida No Dios Porque Cuando Dios Habla Tu Vida Y Una Herida Ha Sido Sanada Uno Sabe Que Dios Es Un Dios De Oportunidades Alguien Te Violó Es Doloroso Traumático Muchas Cosas Que Puedo Expresar Sobre Eso Pero Esa Herida No Ha Cerrado Y Cada Que Lo Recuerdas Es Un Dolor Y Eso Provoca Problemas En El Matrimonio Y Problemas Con Los Hijos Porque Es Algo Que No Ha Sido Cerrado Es Algo Que Está Vivo Latente Todos Los Días Y Que Necesitas Traerlo Delante De Dios Exponerlo Para Que Él Lo Pueda Sanar Porque La Única Manera En Que Nuestra Vida Puede Tener Una Verdad Es Exponer Aquellas Cosas Que Nos Duelen Y Exponerlas Delante De Dios Y Decirle Señor Ya No Puedo Haz Algo Y Cuando Tus Fuerzas Se Acaban Llegan Las De Él Alguien Me Está Comprendiendo Cuando Tus Fuerzas Se Acaban Llegan Las De Él Y Es Cuando Nosotros Necesitamos Hacer Algo Para Que Nuestras Heridas Sean Sanadas Porque El Salmista Una Vez Lo Dijo Él SANA A Los Quebrantados De Corazón Es decir Cuando La Persona Viene Por Lo Que Ha Vivido Por Lo Que Ha Pasado La Biblia Dice Él SANA A Los Quebrantados Él Les Da Paz Él Les Da Alivio Él Les Da Descanso A Las Vidas Cuando Las Personas A A Decirle A Dios Lo Que Les Pasa Nosotros Muchas Veces Fuimos Enseñados A No Llore Llorar No Es De Hombres No Diga Nada Aguántese Como Los Meros Machos Y Ese Aguántese Como Los Meros Machos Ha Creado Hombre Rudo Miren Lo Que Dijo El Salmista Bendice Alma Mía Jehová Y Bendiga Todo Mi Ser Su Santo Nombre Bendice Alma Mía Jehová Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Él Es Quien Perdona Él Es El Que Me Hace Santo Delante De Ti Porque Él Me Perdonó Mis Pecados Pero También El Que Pero Miren Lo Que Sigue El Que Este Hombre Había Aprendido Había Aprendido Que No Solo Era Venir Delante De Dios Y Decirle Señor Perdona Mis Pecados No No Era Entregarle Las Heridas Para Que Las Sanara Él Rescata Del Hoyo Tu Vida De La Peor Depresión De La Peor Herida Él Te Puede Rescatar Él Te Puede Sacar Adelante El Que Te Corona De Favores Y Misericordias Y Escuche El Que Sacia De Bien Tu Boca De Modo Que Te Rejuvenezcas Como El Ágila Este Hombre Entendió Que Si Queríamos Ser Cristianos Victoriosos Teníamos Que Enseñarle Nuestra Vulnerabilidad Al Señor Va De Nuevo Porque Eso Como Que A nadie Le Gusta Enseñarle Nuestra Vulnerabilidad Delante De Dios Cuando Usted Va Al Médico Porque Va Al Médico Yo voy Cuando No Me Aguanto Yo voy Cuando Yo no Me Aguanto Y Cuando Voy Al Médico Mi Esposa Sabe Que Me Siento Muy Mal Porque No Voy Ahora No Siendo Que Usted Lo Haga Si Si Yo Para Yo ir Al Médico Es Porque Me Siento Muy Mal Y Es Cuando Yo Le Tengo Que Decir Lo Que Siento Para Que Él Me Si Yo No Le Digo Al Médico Lo Que Siento Me Podrá Diagnosticar Tiene Aparatitos Y Sus Aparatitos Le Van A Ayudar Si Yo No Le Digo Donde Checar Podrá Tener Los Aparatos Más Sofisticado Pero Si Yo No Le Digo No Sabrá Donde Buscar Aunque Dios Todo Lo Sabe Dios Quiere Que Yo Le Diga Donde Me Duele Que Es Lo Que Me Lastima Que Es Lo Que Me Provoca La Herida Más Profunda De Mi Corazón Y Esa Parte Nosotros Como Cristianos No La Hemos Entendido Pero Quiero Terminar Porque Quiero Ministrar Lucas 6 27 Y Termino Pero Vosotros Los que Oís Os Digo Amada Vuestros Haced Bien A Los Que Os Bendecir Y Orar Por Los Que Os Calumnia Al Que Te Lleren Una Mejilla Dolerá Cuando Alguien Te Da Una Cachetada Dolerá O No Te Dolerá Como Para Que Le Pongas La Otra Porque Alguien Puede Leer Esto Y Decir Dios Es Masoquista O sea Si te Pongo Una Cachetada Pon La Otra Y Órale Ahí Va No La Primera Cachetada Fue Un Insulto La Segunda Cachetada Fue Un Perdón Como Pastor Estoy Doblegando Mi Cuerpo Para Decir Esa Herida No Va Entrar A Mi Corazón Si te Pide Que Lo Cargues Una Milla Cárgalo Dos La Primera Fue En Contra De Tu Voluntad La Segunda Que Sea Tu Voluntad La Primera Fue En Contra De Lo Que Tú Querías Pero Tú La Doblegas Cuando Ahora Lo Haces Por Tu Voluntad La Mejor Manera De Ser Diagnosticados Correctamente Por Dios Es Exponerle Nuestras Heridas Para Que Las Pueda Sanar Hay Personas Que Están Tan Heridas Que No Se Dan Cuenta El Entorno En El Que Viven Lo Que Provoca Porque Hay Una Herida En El Corazón Heridas Que Necesitamos Forzosamente Sanar Escuche Mi Iglesia Y Termino Es Más Póngase De Pie Póngase De Pie Porque Quiero Terminar Escuche Papás Hay Heridas Quizás En Nuestros Corazones O Heridas En Los Matrimonios Que Han Afectado A Tus Hijos Va De Nuevo Hay Heridas Que Las Personas Adultas En Lo Individual O En El Matrimonio Hay Heridas Que Tienen Que Han Afectado A Tus Hijos Y Hoy Tus Hijos La Reacción De Tus Hijos Son El Efecto De Las Heridas Que Tú O De La Herida Abierta En Tu Corazón Como Lo Revierto Pastor Ore Por Mi Hijo Ore Por Ellos Claro Que Oro Por Ellos Pero Yo Quiero Decirte Que La Mejor Manera Es Que Primero Sanen Tus Heridas Y Una Vez Que Sanen Tus Heridas Te Aseguro Que Sanará Toda La Familia Pero Lo Primero Lo que Tenemos Que Hacer Es Entender Que Somos Vulnerables Y Que Mi Vulnerabilidad Solo Debe De Ser Expuesta Delante De Dios Para Que Él Me Ayude Me Perdone Y Lo Más Importante La Herida Pueda Ser Sanada En El Nombre Del Señor Cierre Sus Ojos Por San D Cierre Sal T T T T Amén.